De segunda se disputó una nueva fecha anoche, el puntero Barracas perdió, pero no perdió el liderazgo del certamen. Sigue al frente de las posiciones. La Falda, Pacífico, 9 de julio y Comercial, fueron los ganadores en la decimosexta fecha del torneo de segunda del básquetbol de Bahía Blanca. La Falda derrotó 76 a 74 al Esportivo Bahiense, Pacífico a Barracas 81 a 76, 9 de julio a velocidad 78 a 68 y Comercial a Independiente con dos suplementarios 109 a 108. Las posiciones quedaron Barracas puntero con 26 puntos, Pacífico y 9 de julio tienen 24. La próxima fecha, el martes que viene.